No se ha visto en todo el mundo, así que afortunado tú si has podido disfrutar del eclipse total de luna. Son más habituales que los de sol, pero uno así, con esos tonos rojizos, una luna de sangre, no se producirá hasta 2025. Hola, ¿qué tal? Soy Esmeralda Antona y te cuento en tres minutos la actualidad internacional. GMT, un podcast de la Agencia F. El recuento de los votos de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos avanza, aunque no tan rápido como quisiera Joe Biden, que aún no sabe si contará con los apoyos suficientes en el Congreso y el Senado para la segunda parte de su legislatura. Todo apunta a que los republicanos ganarán la Cámara Baja, y quien les felicitaba por ello, Donald Trump, ha sido la voz del partido. 130 de sus candidatos han sido elegidos, así que estaba contento, no sé si tanto por la arrolladora victoria del actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, posible rival en las primarias republicanas. Te cuento que Italia ha permitido, por fin, el desembarco de los más de 200 inmigrantes que seguían a bordo del barco de Médicos Sin Fronteras en Catania. Un brote de sarna obligó a las autoridades a una segunda inspección y a autorizar su salida. Allí sigue otra nave, con 35 migrantes, la mayoría en huelga de hambre, como protesta por su situación, mientras al ministro del Interior le ha perseguido su expresión carga residual para referirse a esas personas sin papeles, pero no rectifica. El Ocean Viking, con 234 inmigrantes a bordo desde hace 18 días, cansado de esperar la autorización de Italia, ha puesto rumbo a Francia. En la cumbre del clima, los máximos responsables de la Unión Europea y de los Estados miembro han asegurado que, pese a la crisis energética, el viejo continente mantiene su compromiso con la transición ecológica. Más implicación a los países del norte, pedía la presidenta von der Leyen, para proteger el clima y hacer equipo con el sur. La crisis mundial de los combustibles fósiles debe cambiar las reglas del juego. Amigos, no tomemos la autopista al infierno, ganémonos el billete limpio al cielo. Esa es nuestra responsabilidad, decía von der Leyen. En Ucrania, las autoridades prorrusas de Gerson reconocen la superioridad numérica de las fuerzas de Kiev, y es que la rebelión de movilizadores rusos va en aumento, con quejas casi diarias sobre su situación y negativas a combatir. Ucrania no tiene ese problema y, en el plano militar y económico, sigue contando con el apoyo de Occidente. Es el vicepresidente comunitario, Valdis Dombrowski, anunciando que la comisión presentará hoy su propuesta para entregar a Ucrania 18.000 millones de euros en préstamos con condiciones favorables a lo largo de 2023. Esta historia es de hace 80 años, pero te va a encantar, escucha. La película Casa Blanca se terminó de rodar en el verano de 1942, y la Warner se preguntaba cómo iba a comercializar una película llamada así, cuando la mayoría de los estadounidenses no sabían que era Casa Blanca, pero la guerra les echó una mano. En la mañana del 8 de noviembre, todos los periódicos y las radios hablaban de la invasión de los aliados del Marruecos francés, con el objetivo de tomar Casa Blanca, nos cuenta la historiadora Meredith Hindley. Problema resuelto. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman hicieron el resto. Y ese toca la otra vez, San, que en realidad nunca se dice en la película. Que tengas un buen miércoles. GMT, un podcast de la Agencia F.